Arrancan los competidores, la partida es mala para el 3, Pacific Legend, da ventaja si se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, Remendador a tomar el primer lugar, ataca por el centro de la cancha, el caballo Molson Rohn, junto a él aparece el 10, Shificia, en la pelea, en el cuarto intenta movilizarse, Stay Aslan, junto al número 6, Cam Pendleton, luego trata de movilizarse, Lianz Star, con el número 5, Wild Texas Stone, en el penúltimo viene apareciendo High Jump Charlie, ahí, mientras que Pacific Legend, tal como partió, está en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Remendador está en punta, Molson Rohn pasó al segundo lugar, Shificia está en el tercero, en el cuarto aparece Stay Aslan, luego trata de movilizarse el 6, Cam Pendleton, mejora bastante por dentro, High Jump Charlie, viene pasando al sexto lugar, luego lo viene haciendo el callo Pacific Legend, que se recupera junto al número 5, Wild Texas Stone, y se quedó el 2, Lianz Star, en el último lugar, 46-4, el parcial para la media milla, Remendador está en punta, sigue la presión de Molson Rohn, para el segundo, en el tercero, High Jump Charlie, en el cuarto, por la parte externa, viene mejorando Wild Texas Stone, en el quinto se queda Pacific Legend, en el sexto intenta mejorar por Fair State Island, junto al número 10, Shificia, Remendador se escapa en la punta, con ventaja de 6, de 7 cuerpos, High Jump Charlie, viene pasando al segundo lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para Remendador, con el fenómeno, chileno Héctor Berríos, trae ventaja de 7, de 8 cuerpos, High Jump Charlie, este era en el segundo, en el tercero, Wild Texas Stone, pero que va, les gana Galopando, Remendador, el del Boricua, Javier González, con Héctor Berríos, muy fácil, Galopando, ganó Remendador, segundo High Jump Charlie, tercero para Wild Texas Stone, cuarto para Cam Pendleton. ¡Gracias por ver el video!